No, no, es que tengo el café al fuego. Pon así. ¡Clara! ¿Por qué papá tenés con camisa de aclar de nada debajo? Pues para idearme un poco. ¿Qué pasa? ¿Tú tienes que darle a poloche? ¿Eh? ¿Tú tienes que darle a poloche? No. Que si yo tengo que... Espera, espera que no te he entendido bien. Que si yo tengo que... ¿A la poloche? ¡Oh! ¿Por qué me peca? ¿Por qué me peca? ¿Por qué me peca? ¿Por qué me peca? ¿Tú siempre me peca? ¿Qué ha pasado? Yo siempre pego. Coló, coló. ¡Nico, corre! ¡Vete a esconder eso! Por favor. ¿Esconder el qué? ¡Madre de Dios! Vete a guardar eso, corre. ¡Me ocultáis información! Que si yo tengo... ¿Quién me toco? ¿Quién me toco? ¿Por qué me toco de la difirmación? ¿Qué información? La acabo de dar a Nico 60 De los grandes ¿Pero por qué? ¿Cómo se saca? No 60.000 dólares la acabo de dar No estoy de acuerdo con eso ¿Por qué? Pues que yo también formo parte de esa deuda Bueno, a ver Pues lo importante es la granja Luego la deuda entre nosotros Ya, pero si tenemos ahí un montón de dinero En tu casa Si me habéis dicho Nico que solo tenéis 50 ¿50 qué? Pero a ver, el dinero negro Es mejor esperar a que tengáis bastante cantidad para blanquear Pero si casi tenemos ya 100.000 Pero no lo tenéis todavía Y esto hay que hacerlo ya Porque si no os quitan la granja Chicos, esto es muy importante Ya solo os queda ¿Pero Ana, tú has dado dinero negro? No, yo le he dado dinero Dinero bueno Ana, ¿cuánto queda tu banco ahora? Pues poquito ya, sí Ana, tú siempre es muy buena Es muy buena para que el pueblo Bueno, pero antes están los amigos Sin que el dinero El dinero es una mierda Si al final el dinero ¿Cómo te no lo mierda? El dinero no te da la felicidad Sin Si no lo da mucha felicidad Yo con dinero por las cosas Puedo comprar bien por la bola Pero si no tienes amigos Y tienes mucho dinero ¿Qué haces? Volveme de viejo con Wiki Pues ya está Hay que esperar, espera, espera No cambies de tema ¿Qué coño me has dicho del peluche? Tú hasta le hablo demasiado peluche ¿Qué no? ¿Cómo no? Mi peluche está tranquilo Y bien dormidito ahí Déjale Deja tranquilo a mi peluche Yo lo dejo tranquilo Yo no quiero tocar No confundas No quiero hacer esa cosa No quiero ir a casa Que ya lo sé Sin que ya lo sé ¿Me has preguntado eso? Pero lo digo Claro Tú llevas Camisetas No llevas nada Debajo ¿Cómo que no? Mira Llevo unos draguitos No enseñes Eso Mira Con respeto Mira, sin No enseñes Pero ¿Por qué? Si es como estuviera en bikini Ahora Si, no me seas antiguo ¿Pero cómo ves que tú a su placa? ¿Pero por qué sí? ¿Por qué tú enseñas placa? A ver si lo vieras O lo que los días están probando Pintos de yeche Yo no entiendo ¿Por qué esta ciudad Está dejando guala? Que, pero A ver, sin Por favor, date la vuelta Que ya estoy normal Ya no va a saber nada Hola Escucha Eh, lo de JJ fue Un experimento científico Claro Yo lo llamo Velespito Para luego Come ¿Qué es esto? Tomé, Ana El sobre ¿Qué coño es esto? ¿Por qué? No lo podemos aceptar ¿Por qué? Porque tiene razones ¿Pero por qué? Porque nuestra amistad Es muy sana Y al final Con los amigos Con el dinero Pueden tener problemas Pero que no Conmigo no Wow